... ...y también ha añado a Carlos Alonso... ...Coalición Canaria en La Guancha... ...que ha sido partícipe de... ...este despropósito y engaño al pueblo de La Guancha ¿no?... ...en este caso lo que ha pretendido Carlos Alonso... ...fruto de la desesperación... ...ante unas elecciones que estamos... ...muy cerca... ...y que se le acabaron los plazos de inauguraciones... ...pues viene a La Guancha a inaugurar... ...o lo que pretendía era inaugurar una piscina... ...que son las instalaciones que están a mis espaldas... ...que efectivamente la obra en sí... ...interior pues prácticamente está finalizada... ...que no está, pues como ves en la propia entrada... ...todavía falta por finalizar... ...y la terraza anexa al gimnasio... ...a los gimnasios, a las salas polivalentes... ...y bueno, desde el minuto cero... ...hemos entendido que esto es una tomadura de pelo al vecino... ...porque inaugurar unas instalaciones significa... ...justo en ese momento poner a disposición de los vecinos... ...al 100% de los servicios... ...y como bien pueden comprobar... ...está muy lejos todavía... ...de estar al 100% de los servicios a nuestros vecinos... ...además nos negamos... ...y se lo dijimos por escrito... ...tanto a la presidencia del Cabildo, el área de deporte... ...como a todos los responsables... ...se los dijimos con anterioridad... ...que no íbamos a asistir a ese acto, a esa fotografía... ...donde después, cuando se dieron cuenta que... ...la palabra inauguración... ...le hizo muchísimo daño político... ...pues decían que era una recepción de la obra... ...no se podía hacer esa recepción, entre otras cosas... ...porque faltaban muchísimas cosas por entregar... ...la supuesta inauguración fue el 28 de febrero... ...y todavía faltaba muchísima información y documentación... ...que no habían entregado... ...con lo cual, es una prueba de... ...digamos, de la desesperación... ...de la improvisación... ...del querer utilizar a nuestros vecinos... ...por cuestiones electoralistas... ...y nosotros desde luego, pues... ...desde el minuto uno, pues... ...tomamos la decisión de no querer participar de... ...de este circo mediático de Coalición Canaria... ...lo que me ha llevado a nosotros es... ...a evitar repetir... ...lo que ha hecho Coalición Canaria con... ...precisamente, el ejemplo más claro es el Hospital del Norte... ...se ha inaugurado pues más de diez veces... ...y todavía no se puede llamar al Hospital del Norte... ...faltan muchísimas instalaciones... ...con lo cual, nosotros en La Guancha... ...lo que hemos decidido es inaugurarla... ...cuando esté finalizada completamente... ...y a ofrecer el 100% de los servicios... ...que podemos ofrecer en estas instalaciones deportivas. ... 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